Muy bien Wilson, estamos en Parque Cerrado, esperando la llegada de los protagonistas. Walter Kuss hablando con el colega. Y aquí el festejo de Matías Guchiaso con su equipo. Vamos al encuentro, también se acerca el presidente de la categoría a felicitarlo. Contento Matías, obviamente. Bueno Matías, saludarte, felicitaciones, importantísima la victoria de hoy. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que importante porque seguimos sumando para el campeonato, que es el objetivo de este año. Arrancamos muy bien, arrancamos muy bien el año, creo y espero. Mantenernos así, por lo menos llegar todas las carreras, no parar, que es el objetivo. Bueno, también, teniendo en cuenta que se paró Cristian y el Tartan tampoco pudo venir. No, bueno, no sabía lo de Cristian, pero bueno, como te digo, recién arranca esto, vamos a la tercera fecha recién. Queda muchísimo camino todavía por recorrer, así que por lo menos vamos bien encaminados, que es lo importante. Con todo el equipo que hace un montón de trabajo y siempre le pegan en lo justo, así que contento por eso. Y nada, seguir trabajando. Bueno, se están contentos, lógico. Sí, muy contentos, muy contentos porque se trabaja para esto. Yo creo que todos trabajamos para ganar. Y hay gente que se le da y hay gente que no, bueno, se me viene dando y contento por eso. A festejar con el equipo. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer a todo el equipo, Alejandro Cuscinato, que es la cabecilla de todos nosotros. Y a toda la gente que me acompaña, que la verdad son bastantes y me hacen emocionar, loco. La palabra del ganador de esta clase A de Citro de Competición, Matías Guchiaso. A ver si podemos... Le tenemos a Walter Cuscinato y a Nico Brozzi, que ha terminado tercero. Nos acoplamos, si te parece, con el colega Cotto. Permiso por aquí. Vamos a sumar y a tratar de mejorar. Gracias a vos. Bueno, Walter. Felicitaciones por este segundo puesto. Un carrerón con Matías. Sí, la verdad que sí, ¿cómo andás? Sí, bueno, tres vueltas, cuatro antes, se me rompe la tercera. Y no podía rebajar, ni no tenía embrague, así que atropellamos en cuarta lo que pudimos. Así que, pero muy contento. Bueno, peleada con Matías, se vienen dando lindos de espectáculos en tu segunda carrera en la categoría. Sí, la verdad que da gusto con Matías. Cuando yo salía mal para la opuesta, le hacía seña para no molestarlo. Porque no sabíamos cuánto venían atrás, estos espejos no se ven mucho para atrás. Así que, bueno, no quería cometer algún error. Y bueno, fuimos como la carrera anterior, luchando por el puesto. Bueno, Walter, a festejar con el equipo y a pensar en la próxima fecha. Sí, sí, ya vamos a trabajar, hemos mejorado en el auto, queremos seguir mejorando. Y bueno, esto gracias a mis hijos del taller y a los gurises que me acompañan, porque si no, es imposible. Entre el trabajo y esto es muy difícil. Y por partida doble también. Sí, por partida doble, gracias. La palabra de Walter Kuz, este segundo puesto en la clase A de Citroën Competición. Cuando vamos a hablar con Nico Brozzi, nuestro compañero, nuestro compañero Nico Brozzi, que ha terminado en la tercera posición, hidratándose. Bueno, Nico, felicitaciones. Volviste al auto tuyo y aparecieron los resultados. Sí, aparecieron los resultados. Estamos con una tendencia de cola grandísima. Me cuesta mucho manejar el auto, no puedo hacer el curvor a fondo. No puedo, pierdo mucho tiempo ahí. En la chicana también, por ahí, tengo que ir doblando muy justito. Pero bueno, contento, contento porque fundamentalmente volvió el viejo. Después que estuvimos muchos días con la nana de él, hoy está acá, laburando full, previo a la carrera, trabajó un montón. Y bueno, nosotros también, con los gurises trabajamos mucho. El fin de semana fue duro, pero bueno, un podio nos da un poquito de fuerza para seguir trabajando. Un podio en el campeonato que lleva como nombre tu viejo. Es el nombre de mi viejo del campeonato, así que contento. Le hacemos un poquito de honor, nos gustaría ganar una carrera. Nos falta un poquito, pero bueno, es difícil por ahí cuando el tren de los rápidos se te va a seguir. Y más que estábamos con una pelea media dura con Cristian, él tenía un poquito más que yo en algunos lados, yo en otro poco. Y así nos íbamos frenando un poco. Yo creo que estábamos perdiendo segundo, segundo y medio por vuelta. Y en los Citroën eso es muchísimo. Así que bueno, nada, a trabajar más fuerte que nunca. Porque sabemos que motor hay, nos cuesta un poquito más el chasis, pero bueno, vamos a trabajar en eso. Entre que sí y que no, aparecen los resultados, así que felicitaciones y a disfrutar. Bueno, gracias. No estamos peleando el campeonato porque no corrimos la primera fecha y la segunda no me fue tan bien. Pero bueno, firme. Así que nada, agradecerle al viejo nuevamente. A la familia, que están siempre firmes con nosotros porque le quitamos mucho tiempo. A los amigos que vienen a acompañarnos y bueno, gracias a ustedes que volveré. La palabra de nuestro colega Nico Brozzi, que ha estado en el tercer puesto de esta clase A de Citroën Competición. Bueno, y con el auto de Lisandro, que por una lástima no pudo ser parte de la final, hubo algún problemita en la salida, pero que fue protagonista durante el fin de semana. Sí, sí, estuvo muy bien, ganó la serie bien y en la final se cortó la palanca de cambio cuando largó, cuando fue a poner la segunda. Y bueno, y el auto de Walter, que también motor mío, que venía como para dar, también para ganar o para pelear el primer puesto y se le quedó sin, creo que se le quedó sin tercera, no he hablado con él, pero me parece que venía todo en cuarta. Venía todo en cuarta, venía pechando en cuarta, dijo. Pero bueno, los autos están ahí adelante, es importante, y decime si te vamos a ver este año arriba o es definitivo ya tu presencia abajo de los autos. No, no, yo no, yo voy a acompañar desde acá. Van a venir con los, el auto va a seguir viniendo con algún distinto piloto, pero no, yo no, este año no voy a correr y no creo que vuelva a correr, pero siempre voy a acompañar. Bueno, Mar, estoy con el retorno y me está hablando atrás. Bueno, te felicito por la presencia de los autos, obviamente, y un gusto tenerte acá, aunque sea de afuera del auto, que el campeón esté presente en la categoría. Bueno, muchas gracias por acompañarme a ustedes también y siempre tratando de disfrutar de esto que nos gusta. Mario del Cauce, el campeón de Citroën en clase A, que está como mecánico y como presidente con los autos aquí en el autódromo de W2.